El besito que tenemos por ahí, los amigos de los Merlis de Tierra Caliente Esto, esto que dice, así ¡Vámonos para todos! ¿Quién es campesino de aquí? ¿Quién fue el campesino antes usted? ¿Fue el campesino? Todos los campesinos Campesinos Getagresa Pues para los campesinos Getagresa les vamos a poner ese tema Se llama a título La Yegua de tu Hermana Quiero andarlo a caballo allá Así se llama, óigala Es la mano de besito de los Merlis, La Yegua de tu Hermana Así se llama Así que óigala y escúchala, bailela, siéntala Disfrútala ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y eso es tambor! Yo salt지도, me levanto y salgo de la ciudad A ver a las familias que viven en un campito cerquita de la quebrada Mi hermano me levanto y salgo de la ciudad A ver a las familias que viven en un campito cerquita de la quebrada Y antes de que me vaya yo llamo a mi compita A los niños que me sere que llevo muchas cositas Y antes de que me vaya yo llamo a mi compita A los niños que me sere que llevo muchas cositas Y cuando vayas llegando a la guitarra cuando te canto alegre que tú debes aprender Y cuando vayas llegando a la guitarra cuando te canto alegre que tú debes aprender Espérame la tranca con la yegua de tu hermana Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana ¡Vamos, lujer! ¡Ya sabes, cuñado! ¡Ya sabes, cuñado con la yegua! ¡Esto es buena! ¡Me enseñan! ¡Eso dice! ¡Vamos, lujer! ¡No cuñado me levanto y salgo de la ciudad! ¡Ahora la familia que vive en un campito Cerquita de la quebrada! ¡No cuñado me levanto y salgo de la ciudad! ¡Ahora la familia que vive en un campito Cerquita de la quebrada! ¡Y antes de que me va a decir 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 que me va a Yo te quitaré con este cartón, dile que tú debes aprenderlo de la chica. Espírame en la traca con la yegua de tu hermana. Espírame, chiquitito. Espírame en la traca con la yegua de tu hermana. Espírame en la traca con la yegua de tu hermana. Espírame en la traca con la yegua de tu hermana. Espírame en la traca con la yegua de tu hermana. ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! Debencia la muñeca Cuando me levanto el saco de la ciudad A ver a las familias que viven en un campito, se gritan a la quebrada Y el caro me levantó y salgo de la ciudad A ver a las familias que viven en un campito, se gritan a la quebrada Y el que me baila yo enamoré con vida Pa' decirle que me esperes que llevo muchas cositas Y antes que me vaya yo llamo a mi compita Pa' decirle que me esperes que llevo muchas cositas Y cuando vaya llegando voy a gritar con este canto grande que tú debes aprender Y cuando va de regreso voy a gritar con este canto grande que tú debes aprender Espírame la tranca con la yegua de tu hermana Espírame la tranca con la yegua de tu hermana Espírame la tranca con la yegua de tu hermana Espírame la tranca con la yegua de tu hermana ¡Vamos! Espérame la canta con la yegua de tu hermana Espérame la canta con la yegua de tu hermana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!